Aún se les recuerda en la antigua Sociedad de Socorro, luego consultorio y farmacia, entre los habitantes del ultramarino poblado del Castillo Perché, donde Félix Pedro Díaz Vázquez Perico fue, desde la década del 30 del pasado siglo, quien les prestaba auxilio. En ese tiempo, solamente la entrada a esta población era a través de la bahía, de los barcos, y era Perico entonces de manera empírica, quien curaba heridas, quien hacía partos, quien atendía a los enfermos, incluso en estado de gravedad, quien los acompañaba hasta los últimos momentos de su vida. Varios partos en los barcos que hacían el cruce en la bahía están en la memoria popular de los castilleros, donde cada año el Museo Fortaleza Nuestra Señora de Los Ángeles de Jagua convoca a investigadores históricos y museólogos al Taller Provincial de Patrimonio Inmaterial. En esta décimo octava edición, acogió a unos 30 ponentes a propósito del 26 aniversario de su fundación como museo. Siempre decimos que es uno de los más importantes porque el patrimonio inmaterial es muy susceptible de perderse, porque depende del ser humano, de las costumbres de un grupo social, y para nosotros ha sido también muy relevante la participación del Consejo Provincial de Patrimonio, de las casas de cultura, de los museos que están aquí. Oralidad, personajes y leyendas, comidas tradicionales, modos de hacer y oficios de asentamientos costeros y urbanos, estuvieron en la agenda del evento también iniciativas como la Taberna del Feeling, que desde el Museo Histórico Provincial acerca el bolero Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a través de piezas de sus colecciones e información. Poseemos varias partituras de compositores como José Manuel Vázquez del Rey, Eusebio Delfín, José Ramón Muñiz, y que son Cienfuegueros que se dedicaron precisamente a la canción, porque estamos trabajando ahora con un talento importante, Cienfuegos, y el trío Fuego de Cuba. Y como ellos se desdoblan, y según el tema o el compositor que nosotros abordamos, ellos entonces incluyen en su repertorio precisamente estas composiciones. Relación entre el sistema institucional y las comunidades portadoras en la salvaguarda de esos saberes y prácticas que conforman el patrimonio inmaterial de poblados como el del Castillo de Jaua. Ismari Barcia, Notisur.